Saludo, bienvenido una vez más a Contacto, ya se ha perdido un par de semanas. Saludo, bienvenido a ustedes a esta Navidad que se comienza con COVID, señores. Usar esto, por favor, por Dios. Yo igual que tú me uno al dolor que embarga la familia de Diego Alcalá María, su esposa Sonia. Sonia fue inclusive en los Juegos Nacionales, creo que fue ganadora de tiro al blanco. O sea, son dos deportistas consumados y que Diego perdió la batalla en su lucha contra el COVID, lamentablemente. Una vida más que se nos lleva esto. Pasa su resto. Así es. Tenemos nosotros que, como muy bien señala Antibia, como inicio de este segmento, pues que seguirnos protegiendo, ya que me mantengo diciendo hasta que se demuestre lo contrario, que el único mecanismo, la única vacuna segura y efectiva que tenemos hasta este momento es el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, que no nos cuesta, no es un tratamiento costoso. No nos cuesta, podemos decir, absolutamente nada usted lograr utilizar esos dos mecanismos que tenemos. Antigo, precisamente hablando del COVID, vamos a iniciar nosotros este conversatorio con usted, hablando del rebrote que ha habido en los últimos días, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que una vez más podamos estar en el mapa dentro de las medidas que se han implementado a partir de antes de ayer, estamos en ese reducido grupo de provincias, donde vamos a tener mayor limitación producto de este rebrote del COVID-19 aquí en San Francisco de Macorís. Mira, es algo difícil y lo lamentable es que el más alto nivel de responsabilidad recae sobre la ciudadanía. He dicho en otras oportunidades que las organizaciones e instituciones del Estado han estado haciendo todo lo posible, intentando educarnos, formarnos, orientarnos, informarnos sobre la gravedad de esta pandemia, de este virus, de esta enfermedad, si se puede llamar así. Pero no le hemos puesto mucho caso. Yo tengo algunos datos, hasta el día de ayer hay infectados 155.586 personas, han sido infectadas, 155.586 personas. Si la divido entre nueve meses, que es de marzo, aquí, estamos hablando de 17.500 por mes, personas infectadas. 17.500 personas por mes. Han muerto, hasta ayer, 2.372 personas. Si la divido entre nueve, me da 263 personas por mes, promedio. Alto, alto. De esos infectados, 15.362 son personas de menos de 40 años, para los que creen que era mi palo viejo, el COVID. 15.362 son jóvenes, con menos de 40 años. El 17% de positividad, en los últimos 15 días, estuvimos bajando hasta el 11%, hasta el 8%, y ayer estamos marcando el 17% de positividad, o sea, de gente que dan positivos en la prueba. Que de cada 100 personas que se le hace la prueba, 17 salen positivos. 17 salen positivos. Y eso es un promedio, ¿eh? Que aquí hay instituciones donde hay 10 gente y 9 han salido infectados. Pacientes en UCI, 238 pacientes en UCI. Eso es entubado, con el sistema de respiración colapsado prácticamente. Estamos entre los primeros cinco países más vulnerables por la deficiencia del sistema sanitario del país, de América Latina. Entre los cinco más vulnerables estamos nosotros. Nos llevan Bélice, Bahama, Ecuador. Van adelante nosotros. Y nosotros después. El toque de queda hasta las 7 y hasta las 9. Oiga la discusión que hay en este país. Un país que está para cerrarlo por la irresponsabilidad de nosotros. Dada la irresponsabilidad ciudadana, este país está para cerrarlo. Y nosotros estamos peleando porque el día de Nochebuena y el 31, nada menos hasta la 1. Y que se van a cerrar los barcos. Porque, ¿qué sucedía, señores? El toque de queda iniciaba a las 7 de la noche. Después lo pusieron a las 9. Pero, ¿qué sucede? Que los centros de diversión, los centros comerciales, cerraban a las mismas 9. Entonces, los honorables ciudadanos dominicanos, a las 9, salían de Bebé Romo, o de la fiesta, o de la actividad cualquiera, donde había un gran conglomerado de gente. Salen de aquí para Castillo. Media hora. Va a llegar a las 11, a Castillo. Crear también otro problema, porque esa desconexión, esa salida de los centros, de los negocios, de los ciudadanos, a regresar a su casa, que era otro caos, otro problema. Sí. La rapidez con la que usted quiere llegar, eso era otro problema que se creaba. Claro, porque... Pero, Digo, cuando usted habla de eso, de los horarios. O sea, mientras nosotros... Esto es un país que te dice, debiera estar cerrado, ¿correcto? Pero, mientras nosotros estamos reclamando una hora, dos horas, porque viene 24, voy a 31. Alemania sierra hasta el 10 de enero. Y todo el mundo, santiamén, tranquilo. Claro. Y hay de quien le falle, atento a la ropa, o a qué mujer, o a qué joven, a trompar a un policía. Hay de quien le falle a trompar a un policía. Y cuando usted daba esos datos, algo extremadamente preocupante, Antigua, de los datos que usted da, y es lo que refleja la prensa en el día de hoy. Y es ese dato de los jóvenes que son los responsables del 67% de los infectados que tenemos. Entonces, hoy las autoridades hacen un llamado, por ejemplo, a la juventud, a tratar de mantener el distanciamiento, a usar las macarillas, y que cuando llega a su casa, tienen que tener cuidado, no ir a abrazar a sus abuelitos, su papá sí es muy mayor, porque son los responsables, los principales transmisores del contagio en este momento, son los jóvenes. Y también adicional a eso, Víctor, que en República Dominicana, diferente de otros países, cuando salió, se descubrió, o se comentó la existencia del COVID. Aquí se hablaba, que a nivel internacional, en Europa específicamente, era de 59 años en adelante. Oiga, aquí comenzó con personas de 30 y de 28. Los primeros muertos en Macorís, ninguno llegaban, o muy poco llegaban a 40 años. Los primeros muertos en Macorís, que fuimos los que iniciamos esto. Lamentablemente. Y usted cree que es posible que ahora el toque de queda, y todas las medidas de prevención que esté implementando el gobierno, tengan como punto de partida San Francisco de Macorís, la provincia de Eduardo. Claro, además con la experiencia que estuvimos antigua, de que pudieron haber sido más muertos nosotros a portar en medio de esta pandemia. Aún así, seguimos caracterizándonos por nuestra irresponsabilidad. Por el hecho de no querer cumplir, acatar, lo que yo digo, es que esto no es una cosa del otro mundo, antigua. Hay mascarillas que usted ve ahí, vendiéndolas a 5 pesos. Y lo que se le está pidiendo es que usted se coloque su mascarilla y evite ese contacto cercano donde hay aglomeración de personas. Solamente eso. Esta es la mejor vacuna que puede existir hasta el momento. Entonces, no veo cuál es la necesidad. Bueno, yo digo, falta de pupitres, como dice mi compadre Vitico, falta de pupitres que tenemos, y esa es la razón también que nos lleva a la falta de educación, a asimilar que podamos cumplir con las reglas que ya están establecidas. Lamentablemente, es penoso escuchar que en estas últimas medidas de prevención que ha establecido la autoridad, el Ministerio de Salud Pública, esté el Distrito, la Provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y la Duarte. Por Dios, Padre Santo. Y que solo estemos pensando en que si una hora menos o una hora más, el 24, el 31. Cuando el año tiene 365 días, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es luchar, seguir trabajar para mantenernos sanos y salvos, que es lo más importante. Seamos responsables y nos vamos a salvar todos. Contigo, vamos, tenemos que decir que nuestro compañero Sergio Romero tuvo que salir de la conexión porque se le presentó una situación producto de sus labores. Sus labores profesionales. Así que, doctor, ojalá y que pueda hacer conexión para que participe de estos comentarios que estamos compartiendo aquí con Ramón Antigua. Vamos a una pausa y a regreso vamos a hablar contigo sobre esta situación de las Eres y esto que ha salpicado muy de cerca. De los pulpos. Es correcto. La familia, como yo le he llamado, la familia presidencial. Vamos a la pausa y a regreso estaremos con ustedes.